Ya. Así que nada. Tengo intención de hoy hacerme una runa interesante. Si podemos. Si podemos nos hacemos una runa interesante. Porque quiero enseñaros los lugares donde están todas las cositas. Vale. A 450 metros está. No están tan mal. Estamos ya cerquita. Bastante cerca. Tiene que estar por aquí. Ayúdame. Sé mis ojos. Ah amigo. Es un fuerte. Nada pero es sencillo de hacerse. Que para bajar aquí es super easy. O sea no se necesita hacer. Unas bajadas extremas. Mendeja. De hecho solo vamos a ir a por el cofre. Voy a dejar. No voy a pelear. Porque no me sube casi experiencia. Eso es lo que yo creo. Comprobemos. Que de hecho hay bastantes enemigos. Lo que pasa es que hay que esperar a que ese hombre se gire. O sea se vaya para otro lado. Porque si no sería. Vale. Perfecto. No te creo. No te creo. Vale. ¿Sabes bajar amiga? ¿Y es este cofre? Vale. Pues ahora vamos a la otra zona. Que es... Aquí. Amigo. Bajamos por acá. Sin que nadie nos detecte. Y corre. Vale. Por el silbido me detecta. Básicamente. Vale. Voy a pillar alguna nueva aptitud. Vale. Bajamos por aquí. Vale. Vale. Si tengo que pedir otra vez el caballo. Pues lo pido allá arriba. Y como ya tenemos la cuchilla asesina. Pues podemos hacer asesinatos sigilos. Con cuidado. Vamos a bajar la montaña ahora. Ni tan mal. No, prefiero ir por el otro lado. No sé en qué lugar me estoy metiendo, también te digo. Igual ahora me lo dice. Hay bastantes enemigos, todo hay que decir. Mejor no llamar la atención aquí. Sobrevuela estas tierras, amigable. Vale, uno ahí, otro ahí. ¡Uh! Creo que me llama más la atención y primero... No. 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 No sé ni dónde estoy. No. No te despistes. Por Dios. ¡Vuelve aquí, cobarde! ¡No! ¡Vas a morir! ¡Muere! Bueno, se terminó el segilo. Esa frase es de Vegetta. Recolectamos dinerito de este. Me piro para dejarnos un poquito tranquilos. Que después viene la segunda tandada de leches. Es que ahora me apetece ir... Ahí. Hostia, si esta es la fortaleza de Kyobbe. Pues... GG. Que Kyobbe pensaría. ¿Quién sería tan estúpido de venir a mi fortaleza? Muy bueno. Eivor es... Eivor. Esto se tiene que romper. Pues si. ¿Qué es esto? Rabia de Helheim. Esto es bonito. Esto es bonazo. Me ha volado. Me ha volado. Me ha volado. Rápido, sal. Que si no te congelas. Con cautela. Con cautela. Creo. ¿Qué hace este caballo aquí? Perfecto. Vale, me he confundido. Ya he visto que arriba hay más. Eibor. Vamos bien. ¿Qué me da? ¡Ojo! Se viene. A ver, ¿qué tan más tenemos por aquí? Creo que nos queda algo más, ¿no? Bueno, nos quedan tres cosas aquí dentro. Se viene. No, 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 no. por los lados let's go su brazo se fue a la sicht vale se terminó la bobada eh, fuorísimo este de aquí sé más o menos cómo hacerlo por la puerta principal imagínate shhh aquí ya se puede hacer pero, ¿eh? se puede hacer y se pueden hacer Perfecto Ahora vamos a por esto Hasta luego Lucas Hora de huir No de morir No de morir No de morir Esto es esto de aquí Otro lingote de carbón Bueno de carbono Vale Sí, queda eso de ahí Y después piremos de esta zona Vale, por aquí no se puede huir Con lo cual Vale, cuidado Cien metros Pues volvemos a las mismas Hora de morir Vale 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 Y ahora tenemos que ir Corre Aquí nos ponemos la capucha Y para adelante Ok Ahora vamos a ir A eso de ahí No está cerca Pero tampoco está lejos Nos ha costado sacar Todo lo de aquí Sabía yo que íbamos a tardar Un poquillo Ahora la cuestión es Sacar esa otra zona No creo que tirándome Saque algo Entra Vale Vale Bajemos 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 Bueno, me hice algo de daño No quería hacerme daño Pero bueno No pasa nada Madre Gracias Gracias Estaba en serio Hay demasiada bajada ¡Gracias! Que esta agua congela. Nos curamos. Pa' delante. Espero que sea el lugar fácil de recolectar premios. Pues menos mal que no me hice daño, eh. Me llego a partir las piernas y me da algo. Vale. Vale. Este está bajo tier. Y este otro... ¿Está aquí? Me atacarán en cuanto me vean. Cuidado. No. 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 Venga. ¿Qué me ha dado? Ah, otro lindote de carbón. Al árbol. No, 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 baja, 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 baja. Concentrado. Vale, a 65 metros. Pillamos esto. No veo por aquí algún lugar por donde entrar, eh. No. 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 ¡Gracias! Creo que ya sé dónde es Es aquí Y sí, otro lingote de carbono Perfectísimo Vamos a viajar rápido al barco Y lo dejamos por aquí Porque hemos obtenido Lo que yo quería en este capítulo Quería obtener Aquello de allá arriba Ir a esa aldea Que es la fortaleza de Kiobbe Obtenimos todo eso Y lo de la montaña Así que hemos obtenido Todo lo que yo quería obtener El día de hoy Interesante cuanto menos Interesante cuanto menos Que consta que me ha molado bastante Porque no tenemos así Nada más por aquí No Esto de aquí no lo he descubierto Pero Tampoco creo que haya algo importante Vamos a irnos aquí Aún no podemos Hizar la vela ¡Arriba esa vela! ¡Vela! ¡Vela! ¡Vale el viento! Esto me ha salido Perfecto Y voy a dejar Yendo al marcador Así que nada Espero que este vídeo Os haya gustado Si es así no dudéis En dejar un like Un comentario favorito Os agradece Y nada Nos vemos en un próximo vídeo gente Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós!